¿Qué es la evaluación de la postura? ¿Qué es la posibilidad de la postura? Cuando no tenemos posturómetro también podemos utilizar una plomada que nos va a servir como línea media, como punto de eje. ¿Qué es la posibilidad de la postura? ¿Qué es la posibilidad de la postura? ¿Qué es la posibilidad de la postura? Entonces cuando evaluamos la postura le pedimos al paciente, primero como les dije, que esté en posición anatómica, como lo vemos allí, que siempre esté con la mirada al frente, la espalda lo más recto que el paciente pueda, sin que tenga que forzar muscularmente ninguna posición, porque si no obviamente nos va a afectar el resultado. Si él trata de ponerse erguido haciendo fuerza, pues no nos sirve. Entonces que es una posición en la que él esté cómodo, posición anatómica. Entonces ahí iniciamos mirándolo desde el evaluador se hace el frente del paciente y vamos a empezar a mirar los pabellones auriculares, el lóbulo de la oreja, cómo está. Vamos a mirar la altura de los hombros, que en este caso en Felipe hay algo que es muy evidente y ustedes lo pueden describir como un descenso o un ascenso según la forma que ustedes lo vean. Lo habitual es que lo describamos en semiología como un descenso del hombro que está más bajito que el otro. Entonces en este caso, mirando a Felipe es evidente que él tiene un descenso del hombro derecho comparativamente con el izquierdo. Entonces eso es uno de los puntos. Siguiendo hacia el sentido cefalocaudal, vamos a mirar las clavículas, también cómo están, la simetría. Vemos que la clavícula derecha de Felipe, concordantemente con su hombro, también está un poquito descendido. Más abajo, y esto obviamente se hace con los hombres, no se lo recomiendo que lo hagan con las mujeres, es mirar el nivel de los pezones. En qué punto están en los hombres, pero este no es muy útil en el sentido de que si ustedes tienen un hombre muy gordito, con ginecomastia, puede haber variación de los niveles sin que esto hable de una dismetría o de una asimetría de ese punto. Igual en las mujeres, ustedes saben que el tejido mamario puede variar de un lado a otro y eso puede hacer que no sea una valoración muy veraz el de los pezones. Otro punto que nos sirve en la evaluación de la postura es mirar las curvaturas de la cintura, en las personas que tienen cintura. Vemos la curvatura, cómo una de las dos curvas es más pronunciada que la otra. En este caso en Felipe, vemos que esta curvatura es un poquito mayor que esta. Y eso también nos empieza a hablar de todo el imbalance que él tiene hacia un lado, hacia un hemicuerpo. Luego podemos seguir con las crestas ciliacas. Las crestas ciliacas en la evaluación anterior es muy complicado hacerlo. También lo podemos hacer en la posterior o lo podemos hacer con una herramienta que se llama un pelvímetro, que ya más adelante cuando estemos en la parte posterior se los explico brevemente. Bueno, entonces continuando con la parte de tren inferior, en cadera es complejo desde la inspección ver cambios en la simetría. Lo que sí podemos ver es alteraciones en las rotaciones de la cabeza del fémur, en la articulación de la cadera, como anteversiones o retroversiones del fémur que nos van a hacer que la actitud del paciente sea diferente y eso sí lo podemos evaluar desde la postura, aunque eso ya va más a fondo en la parte de semiología de cadera. Siguiendo hacia posterior, en la vista anterior, perdón, hacia posterior no, hacia abajo, hacia caudal, en la vista anterior vamos a mirar la alineación de las rodillas, que es fundamental en la valoración de la postura. Recuerden que tenemos malas alineaciones en rodilla, que muy posiblemente tengan también componente que venga desde la cadera por el ángulo Q, pero en rodilla lo que vamos a mirar es si hay un valgo de rodilla donde las rodillas están juntas y los talones están separados o si hay un varo de rodilla donde tenemos lo contrario, con las rodillas separadas y los pies juntos. En Felipe realmente no hay una mala alineación de este tipo, pero sí podemos ver que él hace una hiperextensión, aunque la mejor vista para esta mala alineación, que se llama un recurvatum, la vamos a tener en la vista lateral, pero ahí en la anterior ya uno ve que las rodillas tienden a irse hacia atrás. Y finalmente podemos mirar en la postura de los pies, idealmente en el paciente sin medias, vamos a encontrar alteraciones del apoyo del pie, que también se pueden evaluar con otras maniobras y con otros métodos, como una varopodometría, pero aquí podemos encontrar, por ejemplo en Felipe, que tiene una tendencia a la pronación, apoyar más en la cara medial del pie, posiblemente por un pie plano. Listo, ya te habían dicho que tienes pie plano. Listo, entonces ahí tiene un pie plano. Es más fácil de ver sin medias, pero realmente en él se nota que es pronado por un pie plano. Entonces vamos a seguir con la postura lateral de la parte derecha. En esta postura, entonces, normalmente vamos a identificar varios puntos. Para que la postura se pueda evaluar de una manera más correcta, lo ideal es tener un péndulo y ubicarlo, dejarlo caer y poder mirar los puntos de referencia. Los puntos de referencia en la valoración de la postura lateral tenemos el lóbulo de la oreja, bajamos y encontramos el acromion, el punto más prominente del acromion, seguimos por el epicóndilo lateral del codo, seguimos y vamos a encontrar el trocánter, si seguimos vamos a pasar por la parte anterior del cóndilo femoral y la parte anterior de la rodilla y vamos a bajar hasta el maleolo, la región anterior del maleolo lateral y terminamos en la base del quinto metatarsiano. Esa sería la línea de referencia para mirar las alteraciones de la postura lateral. Cuando estamos en la postura lateral, entonces, ¿qué vamos a mirar? Si hay alteraciones en la postura de la cabeza, si la cabeza está inclinada hacia adelante, si está inclinada hacia atrás, si hay un aumento de la lordosis cervical, de ahí para abajo, entonces vamos a encontrar alteraciones en la región torácica, si hay un pectum escavatum, una protrusión de los hombros, en la región posterior de la vista lateral, vamos a mirar si hay escapulada alada, que nos puede hablar de una disquinesia escapular, vamos a mirar si hay un cambio en la curvatura de la columna dorsal, como una sifosis y también vamos a mirar cómo está la lordosis lumbar, si es adecuada o si está muy prominente o si hay una rectificación de la lordosis lumbar. Todo esto lo podemos mirar en la vista lateral y ahí podemos encontrar las curvaturas. Siguiendo hacia la parte inferior, vamos a mirar cómo está la región glútea, obviamente si tenemos una hiperlordosis, vamos a ver más marcada la zona glútea del paciente, con una pelvis tirando más hacia atrás, siguiendo más hacia abajo, vamos a encontrar lo que les mencionaba en la vista anterior de Felipe, y es que tenemos un recurvatum de las rodillas, miren que hace una hiperextensión y la rodilla se tira hacia atrás. Esto se llama un recurvatum y en el caso de Felipe es porque él tiene una hiperlaxitud que ya la vimos previamente y ahorita se las vamos a mostrar en la valoración de los arcos de movimiento. Y siguiendo hacia abajo podemos mirar tanto alteraciones de la tibia, si hay una tibia que por este mismo efecto del recurvatum está muy tirada hacia atrás y en el apoyo en el pie, que realmente se ve más en la anterior y posterior, simplemente ver si es un paciente subpronador o supinador con mucho apoyo en la cara lateral. Vamos a mirar la vista posterior. En la vista posterior de la postura, entonces igual miramos que no haya desviaciones de la cabeza hacia lateral o flexiones laterales de la cabeza o rotaciones. Además de esto, entonces vamos a encontrar nuevamente la simetría en los hombros que ya como dijimos, y aquí es muy evidente el descenso del hombro derecho de Felipe. Vamos a evaluar los bordes escapulares inferiores, si están simétricos o no. Lo ideal es si uno tiene la forma de poderlos marcar y evaluar. En este caso, si ustedes lo ven, está más descendido del borde escapular inferior derecho acorde con su descenso del hombro comparativamente con el izquierdo. Siguiendo, entonces, encontramos nuevamente las curvaturas. En las mujeres, en algunos hombres muy delgados podemos encontrar los agujeros sacros, también que nos van a mostrar si hay uno más elevado que el otro. El pliegue glúteo, que obviamente es mejor evaluarlo con un pantalón más ceñido, o sea un bóxer o un cachetero o un pantalón más pequeño que realmente nos permita encontrar el pliegue glúteo o levantando un poquito más la pantaloneta. Luego vamos a encontrar la fosa poplitea, también vamos a mirar si está simétrica o no. Y allí, en la parte inferior, sí vamos a ver con más razón cómo encontramos el apoyo del pie. En este caso, es un apoyo más hacia la cara medial, lo que se llama un pie pronado. Y miramos también si hay un valgo o un varo de los tobillos que a veces nos enreda un poquito, pero es muy sencillo y es el mismo principio de las rodillas. Cuando los talones, los maleos, los mediales tienden a juntarse y los talones a separarse, estamos hablando de un valgo y cuando los talones están juntos y los maleos los tienden a separarse, estamos hablando de un varo de tobillo. Listo. Y por último, la otra visión lateral que es muy similar a la que ya mencionamos y buscamos básicamente lo mismo. ¿Estamos bien? Listo. Entonces, vamos a hacer la evaluación de tren superior inicialmente, los arcos de movimiento y la sensibilidad por dermatomas. Entonces, inicialmente, cuando vamos a hablar de la valoración del hombro, no olviden la evaluación de la columna cervical, que es muy importante porque algunas radiculopatías, patologías de la columna cervical, pueden irradiarse al hombro y darte un dolor referido, un dolor irradiado, perdón, en el hombro que realmente no tiene su origen allí, sino en la columna por compresiones radiculares y de allí para abajo en toda la extremidad puede ser causa de dolor. Entonces, evaluar los arcos de movilidad de la columna cervical, tanto la flexión como la extensión, que sean movimientos libres. Obviamente, lo estamos haciendo a un paciente sin trauma o sin antecedente de trauma reciente. Vamos a evaluar las rotaciones y vamos a evaluar las flexiones laterales de la columna cervical. Son movimientos suaves, en ningún momento es nada forzado. Ya lo otro son las maniobras para radiculopatías, pero eso se discutirá más en la parte de integración clínica y ya en la parte cuando ustedes estén en quinto semestre van a ver las maniobras para evaluar radiculopatías. Básicamente, entonces, allí tenemos los arcos de movilidad. También podemos evaluar la fuerza de esos mismos arcos contra resistencia. Cuando ya vamos a pasar a evaluar el hombro, entonces el hombro tiene casi todos los movimientos porque es una articulación muy móvil. Tenemos movimientos de flexión de hombro, que es este movimiento, que es una flexión hasta 180 grados. La extensión de hombro. Tenemos abeducción de hombro. Tenemos aducción de hombro. Y tenemos rotaciones. La rotación externa y la rotación interna. Entonces, aquí evaluamos todos los arcos de movilidad. Hay varias formas de evaluarlos. Por ejemplo, en la abeducción podemos hacerlo también de esta forma donde el paciente solamente va a hacer un movimiento, no es necesario que esté el codo extendido completamente. O en la aducción no es necesario tampoco la extensión completa, sino que lo podemos hacer en este punto y que el paciente estire las dos manos. Y aquí evaluamos de esta forma la aducción. Se puede hacer de forma bilateral. Pero lo ideal en la parte de arcos de movilidad es hacerlo unilateral para mirar los cambios en esos arcos de movilidad. Ya cuando vamos a hablar de la valoración de la fuerza en el hombro, entonces, hacemos la misma valoración de los arcos, pero contra resistencia del examinador. Obviamente, ustedes saben que para evaluarlo en la escala de Daniels, pues la idea es que si yo tengo más fuerza que Felipe tampoco le voy a poner un cuatro porque él no sea capaz de vencer mi resistencia. Hay que tratar de equiparar las fuerzas en ese sentido y mirar simplemente si vence una resistencia que sea acorde a la fuerza de Felipe. Entonces, vamos a iniciar con la evaluación de la flexión de hombro. Codo estirado. Le pedimos que haga una flexión contra resistencia. La resistencia, aunque estemos evaluando hombros, no es necesario que la pongamos aquí en el brazo, la podemos poner en esta parte porque recuerden que la flexión de hombro que es realizada por la región anterior del deltoides también tiene un poquito de ayuda de la cabeza larga del bíceps brachial que viene por la corredera bicipital y llega al tubérculo supraglenoideo entonces tiene una función biarticular. Entonces, de esta forma, hacemos la evaluación de la flexión de hombro. En este caso, pues obviamente es 5 sobre 5 y creo que en Felipe todas nos van a dar 5 sobre 5. Por otro lado, esta misma forma de evaluar la fuerza de la flexión de hombro también es una maniobra que se llama test de SPID que sirve para tendinopatía del bíceps pero como les digo, pues esas maniobras las vamos a ver más adelante. La fuerza de extensión, entonces le pedimos al paciente que haga una extensión contra resistencia. Ahí tenemos la fuerza de extensión. Muy bien. La fuerza de abeducción habitualmente se puede hacer de esta forma bilateral, le pedimos al paciente que no se deje bajar los brazos, ahí está evaluando la fuerza de abeducción o también lo pueden hacer unilateral. Muy bien. En la fuerza de abducción parece a mí que la forma más útil de hacerlo es con los brazos en extensión, perdón, en flexión de hombro y le pedimos al paciente que haga una abeducción contra resistencia, que trate de cerrar los brazos y ahí estamos evaluando la fuerza de abeducción. También se puede hacer de manera unilateral. Y las rotaciones, para las rotaciones también hay dos formas. Una es con el codo pegado al tronco, la mano entre pronación y supinación del antebrazo y le pedimos al paciente que empuje hacia afuera fijando el codo, ahí estamos evaluando la rotación externa sin separarme el codo del tronco y la rotación interna. Otra forma de hacerlo, esta forma es ideal de hacerlo cuando el paciente tiene dolor con la abeducción del hombro para no tener que hacer esto. Si lo hago aquí entonces le fijo el codo con el hombro en abeducción y le pido que haga fuerza hacia arriba, esa es la rotación interna y hacia abajo la rotación, perdón, la rotación esta hacia arriba es rotación externa y hacia abajo la rotación interna. ¿Por qué lo fijo yo acá? Porque si no él me va a compensar haciéndome fuerza en abducción o en abeducción. Entonces por eso lo que le diga es fijar el codo. Bueno, ahí tenemos entonces las evaluaciones de fuerza de hombro, solamente estamos hablando de hombro en todos sus movimientos. El único que nos falta a los movimientos es la circunducción pero en esta como es un movimiento combinado no es un movimiento puro, natural no hacemos una evaluación de fuerza como tal. Siguiendo con tren superior en los arcos de movilidad y fuerza vamos a hablar del codo que el codo es una articulación que simplemente tiene cuatro movimientos que son la flexión del codo la extensión del codo y los movimientos de pronación y de supinación. En esta evaluación para evaluar la flexión y la extensión del codo podemos utilizar los 90 grados como punto de referencia porque ustedes saben que la extensión es cero y no va a pasar más de cero. Entonces si lo evaluamos desde acá pues él ya no va a tener más fuerza y lo que nos va a hacer es una extensión del hombro. Entonces empezamos aquí con el codo pegado al tronco le pedimos que haga una flexión del codo contra resistencia. ¿Dale? Puede ser con la mano así con la mano empuñada como el paciente se sienta más cómodo y ahí estamos evaluando la fuerza de flexión del codo por el brachial anterior y el bíceps brachial. Para la extensión allí mismo con el codo pegado al tronco que me haga una extensión del codo contra resistencia. Ahora los movimientos de pronación y supinación que los tenemos aquí de 45 grados los dos completando los 90 grados al unir los dos movimientos hay varias formas de evaluarlo. Para mí la más sencilla y la menos incómoda tanto para el evaluador como para el paciente es darle la mano al paciente en la posición neutra o en la mitad entre las dos y pedirle que haga una supinación contra resistencia al otro lado. Exacto. Ahí estamos hablando de la fuerza de supinación. Ahora la pronación contra resistencia de hecho esta misma maniobra de supinación contra resistencia hacia el otro lado también es una maniobra para evaluar tendinopatía del bíceps que es el test de yergason. Bien. Estos son los cuatro movimientos de codo y ahí tenemos los arcos de movilidad y la fuerza. Ahora en muñeca muñeca tenemos movimientos de flexo-extensión tenemos un movimiento de desviación ulnar y desviación radial y obviamente también el movimiento de circunducción. En este caso la evaluación de los arcos de movilidad simplemente se hacen tanto activos como pasivos. Recuerden que la diferencia entre activos y pasivos es muy importante que la tengan en cuenta por los patrones articulares y musculares porque esto es de lo que nos habla o por los dolores referidos. Entonces los arcos de movilidad tanto activos como pasivos desviaciones ulnar y radial flexión y extensión de muñeca. Cuando vamos a hacer ya la evaluación de la fuerza simplemente le pedimos al paciente que empuñe su mano que haga una extensión contra resistencia miren que yo estoy fijando para evitar la compensación y ahí él me está haciendo una extensión contra la resistencia igual que la flexión la podemos hacer en este punto o es más cómodo con la supinación y le pedimos que haga una flexión contra resistencia. La fuerza de desviación ulnar y desviación radial realmente es más compleja de determinar porque son realmente movimientos que no influyen o no incluyen mucha fuerza mucha potencia pero igual lo podemos hacer fijando siempre el antebrazo y que el paciente nos haga la desviación hacia los dos lados igual como lo hacemos en tobillo que ahorita lo vamos a ver. Por último podemos evaluar la fuerza de los interocios pidiéndole al paciente que nos apriete nuestros propios dedos y que los separe para evaluar lumbricales y interocios. Extensor de los dedos fijando la mano y que nos levante los dedos hacia arriba igual que el flexor de los dedos que nos apriete el puño. Ya de ahí para adelante podemos evaluar cada grupo muscular por pequeño que sea si nosotros queremos pidiéndole la aducción del pulgar para evaluar el aductor que nos apriete o podemos utilizar la maniobra de Froment con una hojita donde el paciente lo aprieta entre el aductor del pulgar y el dedo índice y jalando la hoja para mirar si él sí lo hace con el aductor y no compensa con el flexor del pulgar. Bien, terminando entonces ya esta parte también es importante antes de que pasemos a tren inferior el resto de la evaluación de los movimientos de la columna. En columna dorsal pero realmente no evaluamos mucho sino que evaluamos ya desde la parte cervical pasamos a la parte lumbar donde vamos a evaluar los arcos de movimiento que son más que todo flexión le pedimos al paciente que se agache como si fuera a recoger algo del piso ahí tenemos la flexión de la columna lumbar la extensión que es en este sentido ahí miren que ya está compensando realmente y las desviaciones laterales que tienen un tope obviamente por tope óseo y tope muscular y ligamentario que eso ya lo vimos pues en la parte de biomecánica de columna lumbar entonces también lo hacemos contra resistencia en la parte de la extensión podemos empezar desde una flexión y pedíle al paciente que haga la la extensión dale o desde la misma punto neutro que haga la extensión pero esto es más fácil de evaluar con el paciente en decúbito que ya ahorita lo vamos a ver y las desviaciones laterales más que evaluar la fuerza de desviaciones laterales porque no es un movimiento que nosotros hagamos contra resistencia es evaluar el arco de movilidad y que sea un movimiento libre también tenemos unas rotaciones donde la pelvis se mantiene estable y solamente vamos a girar el tronco vamos a pasar entonces a evaluar tren inferior en la evaluación de tren inferior estamos hablando todavía de arcos de movilidad y fuerza todavía no hemos hablado de la parte de sensibilidad de dermatomas ni de reflejos osteotendinosos que lo vamos a hacer al final en esta parte entonces para hablar de cadera inicialmente los movimientos de cadera son exactamente los mismos que tenemos en el hombro ustedes ven son dos articulaciones muy similares y lo que vamos a evaluar entonces son los mismos movimientos de los que ya mencionamos en hombro en decúbito supino podemos evaluar la flexión de la cadera la flexión de la cadera tiene una particularidad y es que la podemos evaluar con flexión de rodilla donde vamos a encontrar más arco de movilidad o con extensión de rodilla donde va a ser un poquito menor si ustedes ven aquí alcanzamos más flexión de cadera que en este punto ¿cuál es la otra diferencia en la parte de flexión de cadera? que si lo tenemos en flexión o en extensión también nos va a activar diferentes grupos musculares entonces en la evaluación de la fuerza es muy importante saber cómo lo estamos evaluando ya enseguida vamos a evaluar la fuerza primero el arco de movilidad entonces ahí tenemos flexión la extensión la vamos a hacer ahorita en decúbito prono vamos a evaluar la abducción y la aducción la aducción de cadera y las rotaciones entonces tenemos rotación externa de cadera es cuando el pie va hacia adentro pero la rodilla va hacia afuera rotación externa y la rotación interna que es el pie hacia afuera y la rodilla hacia adentro como vemos la rotación externa de cadera es mucho mayor que la rotación interna y esto también nos habla de la fuerza que también es mucho mayor en la rotación externa además de que hay muchos más músculos implicados en la rotación externa vas a acostarte en decúbito prono por favor ya en decúbito prono entonces podemos evaluar la extensión de la cadera recuerden que también en biomecánica hablamos de las diferencias que hay en extensión con flexión o no porque depende mucho de si estamos activando o no los isquios urales y vamos a mirar entonces que la flexión de rodilla para hacer la extensión de cadera nos va a permitir un grado de extensión mientras que eso lo hacemos con extensión nos va a permitir mucha más extensión de cadera entonces cuando está rodilla en extensión nos permite mucha más extensión de cadera como vemos aquí rodilla en flexión nos la limita un poquito listo entonces ahí tenemos las dos formas de evaluar en los arcos de movilidad recuerden siempre activos y pasivos y de forma bilateral de nuevo en decúbito supino Felipe no me vaya a marear listo vamos a mirar cómo evaluamos la fuerza la evaluación de la fuerza igual como ya lo mencionamos con los arcos de movilidad similar cuando vamos a pedirle al paciente que haga la flexión de cadera miramos entonces si la vamos a evaluar primero con flexión de rodilla ahí estamos evaluando principalmente al psoas ilíaco que es uno de los principales flexores de cadera le pedimos al paciente que lleve la rodilla al pecho contra la resistencia que le oponemos nosotros ahí es principalmente flexor psoas ilíaco cuando lo hacemos con extensión le pedimos que con la rodilla extendida levante el muslo y le ponemos la contrarresistencia y allí estamos evaluando el cuadrado el recto femoral perdón aparte del cuádriceps que también es flexor de cadera recuerden que tiene su inserción en la cresta ilíaca anterior inferior y eso hace que sea también un músculo vía articular entonces dale otra vez ahí estamos evaluando flexión de cadera conjunta entre el psoas ilíaco y el recto femoral para evaluar la aducción y la abducción es muy similar a cuando ustedes van al gimnasio en las máquinas de aductores y abeductores entonces le pedimos al paciente que haga una flexión de rodilla 45 grados allí le vamos a pedir lo hacemos de forma bilateral que separe las rodillas con los pies juntos y ahí estamos evaluando la abeducción sin embargo digamos que es un movimiento combinado entre abeducción y rotación externa ahora desde un poco de abeducción le pedimos que cierre los pies las rodillas que las junte y allí estamos evaluando la aducción también un poco combinado con la rotación interna esa es la evaluación de aducción y abeducción pero como les digo ahí no estoy evaluando solo el abeductor o solo el aductor si quiero evaluar solamente el abeductor entonces le pido al paciente que se haga en decúbito lateral con la extremidad que voy a evaluar arriba de la otra y le pido que haga una abeducción contra resistencia ahí estoy evaluando principalmente al tensor de la fascia lata y al glúteo medio en este punto ya que los músculos rotadores de cadera no están tan involucrados y para la aducción se puede hacer de la misma forma iniciando desde un punto de abeducción y pedirle al paciente que baje aunque es un poquito pues más complejo pero lo podemos hacer también de esta forma hay formas de evaluarlo también con el paciente sentado ya enseguida lo miramos es básicamente lo mismo con el paciente con las rodillas separadas pedirle que las junte o pedirle que las separe cuando el paciente está en posición sentado boca arriba entonces ahí tenemos flexores abeductor y aductor para evaluar las rotaciones entonces simplemente hacemos como una maniobra de Patrick donde hacemos rotación externa y abeducción y le pedimos al paciente que trate de levantar la rodilla fijando sin despegar el pie de la otra rodilla ahí estamos hablando fuerza de rotación interna y ahora hacia abajo dale llévala hacia abajo ahí estamos hablando más rotación externa igual es un movimiento combinado acostate por favor boca abajo ahora otra forma de evaluar los rotadores sin necesidad de utilizar aductor o abeductor es en decubito prono las rodillas juntas y le vamos a pedir al paciente que separe los pies o que los junte cuando le estoy pidiendo que los separe está haciendo una rotación interna recuerden que esto de pronto entra un poquito porque usted está separando y pareciera que estuviera haciendo rotación externa pero no está en esta posición en decubito prono con las rodillas juntas al separar estamos haciendo rotación externa y al juntar estamos haciendo rotación interna al juntar y rotación externa al separar entonces si yo le pido que me cierre los pies júntalos con fuerza ahí me está haciendo fuerza de rotación externa y si hago lo contrario rodillas juntas y que separe los pies me está haciendo rotación interna miren que el principio es realmente el mismo si la rodilla va para adentro y el pie para afuera es rotación interna como dijimos ahorita si la rodilla va para afuera y el pie para adentro es rotación externa y por último en esta misma posición podemos evaluar la fuerza de extensor de cadera entonces le pedimos al paciente que con la rodilla extendida levante el muslo hacemos la contrarresistencia aquí es importante que hagan la contrarresistencia en la región distal del muslo y no en esta parte para que no evaluemos isquiosurales principalmente sino glúteo mayor ¿vale? entonces esta es una forma de evaluarlo pero si ustedes hacen la flexión de la rodilla ¿vale? la fuerza va a cambiar porque ahí estamos involucrando o no los isquiosurales según la flexión de rodilla entonces ahí tenemos toda la valoración de la cadera acostate boca arriba otra vez Felipe ser modelo es muy maluco hermano vamos a evaluar entonces los arcos de movilidad de la rodilla la rodilla para términos clínicos realmente tiene dos movimientos cuando estamos hablando desde la parte semiológica desde la parte clínica son los movimientos de flexión de rodilla y de extensión de rodilla estos movimientos son los que desde la parte clínica en un consultorio podemos evaluar sin embargo la rodilla tiene unos grados muy pequeños de rotación interna y rotación externa eso realmente es más fácil de evaluar en un laboratorio de biomecánica con la marcha aunque ustedes lo pueden evaluar también mirando la rotación que hace la tibia sobre el fémur pero son grados muy pequeños y que realmente a veces no dan mucha información clínica mientras que la flexoestensión si es muy importante la flexoestensión de rodilla la podemos evaluar tanto en pacientes de cubito como sentado ¿cómo hacemos para evaluar la fuerza de extensión de rodilla? entonces cadera y rodilla 90 grados y le vamos a pedir al paciente que haga una extensión de rodilla con resistencia ahí estamos evaluando la fuerza de extensión también lo podemos hacer con el paciente sentado haciendo la misma posición porque el sentado va a tener cadera y rodilla 90 grados simplemente que nos empuje hacia adelante o que haga una extensión de rodilla para la flexión entonces en decubito supín en decubito prono y le vamos a pedir al paciente fijando el muslo para que no compense con el glúteo que nos lleve el talón a la cadera ya que estoy evaluando la fuerza de isquiosurales o de isquiotibiales más bíceps femoral ¿vale? listo entonces ahí tenemos flexión y extensión de rodilla en la evaluación de la fuerza realmente los movimientos de rotación interna y externa de rodilla que son grados muy pequeños no justifica evaluar la fuerza ¿sí? porque son movimientos que de todas formas en la vida diaria no son tan conscientes por el hecho de que esas rotaciones se presentan más desde el punto de vista biomecánico para la funcionalidad adecuada de la marcha decubito supín otra vez ahora vamos a evaluar por último la parte del tobillo la articulación del tobillo y el pie entonces en este punto vamos a evaluar los movimientos del tobillo que son la plantiflexión y la dorsiflexión no me hagas fuerza tranquilo plantiflexión dorsiflexión obviamente es mucho mayor la plantiflexión recuerden que tiene está involucrado todo el grupo de músculos que forman el tendón aquiliano que son el tríceps sural o los dos gastrocnemios y el sole o más el músculo plantar que su aporte es pequeñito pero allí está también entonces la plantiflexión la dorsiflexión además en el pie tenemos movimientos de inversión y eversión los movimientos de rotación también son movimientos que no son naturales del pie sino que son movimientos combinados entonces realmente hablamos de estos movimientos plantidorsiflexión o también lo podemos llamar flexión y extensión y inversión cuando llevamos la planta del pie hacia adentro o eversión cuando llevamos la planta del pie hacia afuera listo entonces ahí tenemos los cuatro movimientos realmente en la parte de evaluación de fuerza principalmente evaluamos la plantiflexión pidiéndole al paciente que nos pise fuerte la mano miren que yo siempre fijo en la parte distal de la tibia y el peroné para no permitir que me compense dale ahí se va hablando de la fuerza de plantiflexión y dorsiflexión lo mismo que me levante trate de empujarme el puño hacia arriba con su pie y fijando siempre la pierna en los movimientos de inversión y aversión es más complejo evaluar la fuerza pero si lo podemos evaluar en las rotaciones o en las desviaciones pidiendo lo que me empuje con su pie hacia afuera para evaluar la fuerza de peroné hacia adentro para evaluar también la fuerza de actividad posterior etcétera entonces en la parte de tobillo básicamente evaluamos esos arcos de movilidad y esa fuerza es importante pues ya que lo tenemos en esta posición mirar no el reflejo de Wawinski sino mirar el poco puente o arco longitudinal que tiene el pie y eso es lo que nos demuestra que él tiene el pie plano sin embargo si alcanzan a ver en este arco longitudinal que él tiene aparece realmente y se marca porque lo que nos está diciendo es que él tiene un pie plano flexible no es un pie plano rígido porque en descarga o sea con el pie sin apoyo aparece el arco cuando él está en apoyo el arco desaparece pero si él tuviera un pie plano rígido donde hay fusiones de huesos del tarso este arco no aparecería ni siquiera en apoyo en descarga entonces eso es importante también mirarlo ya cuando tenemos al paciente en esta posición también es bueno mirar los puntos de apoyo si hay callitos y eso que eso nos habla de que hay una alteración en el apoyo bueno ahora en la parte de la evaluación semiológica de osteomuscular también es muy importante la evaluación de la sensibilidad y la evaluación de los reflejos osteotendinosos entonces la evaluación de la sensibilidad la debemos hacer por dermatomas para conocer qué raíz puede ser la que está afectada y poder conocer el nivel de la lesión que estamos identificando si es una lesión periférica si es una lesión de raíz y por eso es importante conocer los territorios y nervados por cada raíz nerviosa que eso es lo que vamos a repasar brevemente vamos a hablar principalmente de las raíces cervicales y de las raíces lumbosacras no tanto de las dorsales porque las dorsales realmente son más sencillas y sus niveles están muy asociados con el cuerpo vertebral al que se asocia la salida de la raíz las que nos enredan un poquito más son las cervicales y las lumbosacras porque si tienen territorios más vastos y más distantes del cuerpo vertebral o de los cuerpos vertebrales por donde se origina la raíz entonces inicialmente vamos a hablar de los cuerpos de las raíces cervicales empezando desde C2 en la región anterior entonces cuando empezamos a evaluar recuerden que la sensibilidad igual se debe evaluar de forma bilateral en los dos lados lo podemos evaluar de varias formas con un martillo de reflejos con un martillo de Babinski que es más para los reflejos osteotendinosos aunque también tiene una zona para la sensibilidad con agujas no con mucho filo obviamente pero sí que nos permite tener una zona roma y una zona afilada para poder que el paciente identifique si lo estamos palpando con la zona roma o afilada y también podemos evaluar la temperatura que puede ser con un diapasón poniendo la parte fría y con la mano que el paciente identifique si es frío o si es caliente también para que nos hable de la parte de temperatura en este caso lo vamos a hacer entonces con la parte afilada del martillo de reflejos con el paciente nos va a decir qué tal percibe la sensación se puede hacer con los ojos cerrados pues como para disminuir el fallo o el sesgo del paciente y el paciente nos va a decir si siente si tiene la sensibilidad la sensación de lo que estamos haciendo incluso le debemos preguntar aún si no lo estamos tocando para identificar si el paciente nos está fingiendo la sensación o si incluso tiene una hiperalgesia o está sintiendo lo que realmente no está ocurriendo entonces en la parte de sensibilidad vamos a iniciar con la evaluación de C2 la raíz C2 nos da la inervación en la región anterior la región anterior del cuello ¿sentís esto? si ¿lo siente igual que acá? si ¿aquí lo siente? no muy bien entonces allí evaluamos la raíz C2 cuando vamos a hablar de la raíz C3 es en la parte más inferior de la región anterior del cuello y en la parte anterior del triángulo escaleno y aquí hacemos la misma maniobra ¿siente? sí ¿aquí? sí ¿a qué lado lo siente? ¿derecho o izquierdo? izquierdo ¿y aquí? izquierdo ¿siente? no muy bien entonces allí vemos que la sensibilidad de C2 y C3 está conservada el paciente lo siente tal cual como lo estamos haciendo y cuando no hacemos la valoración también es correcta su respuesta para evaluar C4 entonces tenemos ya la parte inferior por debajo de las escápulas esta zona ¿sientes? sí ¿aquí? sí obviamente es un movimiento suave no hay necesidad de enterrar pues el martillo de reflejos profundo y la parte C4 va hasta la primera parte más proximal del hombro ya cuando bajamos a la parte del brazo era clavículas ¿cómo? era clavículas ¿qué? debajo de las clavículas no en el escápulas ah sí debajo de la clavícula tiene razón es que ya hermano tres horas viéndole la cara a usted ya entonces listo no es que él tiene una piel muy sensible por eso lo dije porque yo dije no este mal le hizo duro es porque él tiene la piel demasiado sensible no me dio lo tengo que ver bueno entonces ¿desde a dónde? desde C4 no pues ya ¿qué va a decir que es suave? yo ya lo voy a decir eso entonces cuando vamos a evaluar C4 miramos que es la parte inferior de las clavículas y va hasta la parte proximal la parte más proximal del brazo debajo del hombro entonces toda esta parte es C4 y en C4 hacemos la misma evaluación si el paciente siente tiene la sensibilidad ¿sientes acá? sí ¿acá? sí ¿igual? sí bien cuando vamos a evaluar C5 seguimos en toda la parte anterior tenemos que C5 inerva toda la cara anterior del brazo desde donde termina C4 y esto nos da toda la inervación sensitiva de la parte del vientre muscular del bíceps viene hasta donde tenemos la la fosa o el pliegue del codo y ahí entonces hacemos la misma evaluación ¿siente? sí miremos que es solamente en la cara anterior y cara más lateral si yo ya me vengo hacia una cara más medial ya estoy hablando de una raíz T2 entonces C5 es la cara anterior más lateral del brazo en ambos lados si seguimos bajando ya hacia la parte del antebrazo tenemos también en la cara anterior tenemos C6 la cara anterior lateral ¿siente? sí aquí también pero si nos vamos hacia la cara medial ya estamos hablando de la raíz T1 ¿siente? sí sí bien entonces aquí tenemos la manera de repaso C2 C3 C4 C5 C6 T1 B perdón T2 y T1 ¿listo? hasta allí vamos cuando ya seguimos más distal tenemos que tener en cuenta que el C6 que nos daba la inervación sensitiva del antebrazo viene y se mete por la región de la zona tenar y nos da también la inervación sensitiva del primer dedo de la mano entonces toda esta parte palmar y anterior es de C6 ya cuando vamos a hablar del segundo y tercer dedos estamos hablando de una inervación de C7 y el cuarto y el quinto dedos son C8 recuerden que en las raíces hablamos hasta C8 porque debajo de C7 sale la última raíz entonces no podemos hablar solamente de siete raíces como siete cuerpos vertebrales sino de ocho raíces y siete cuerpos vertebrales entonces ahí tenemos hasta C8 por la cara anterior en ambos lados ¿sientes acá? sí entonces estamos hablando de C6 ¿aquí? sí C7 y acá también C8 entonces esta forma de evaluar recuerden que siempre es bilateral ahora vamos a hacer la evaluación posterior bueno cuando vamos a evaluar entonces los dermatomas en la región posterior hay que tener en cuenta que no son las mismas regiones del anterior cambian y por eso es importante conocerlos C2 no tiene que ver mucho con la parte osteomuscular en la región posterior porque C2 me va a hablar más de la inervación sensitiva de la región posterior del cráneo de la zona occipital C3 nos va a hablar de esta zona posterior del cuello la sensibilidad la evaluamos igual recuerden que también lo podemos hacer con temperatura o con el chuzoncito lo importante es reconocer que haya sensibilidad ambos lados igual en C4 entonces C4 si recuerdan tenía en la parte anterior en el hombro y también en la parte posterior viene muy similar a lo que vimos en la anterior con la diferencia de que aquí hace una curvatura como una campana y viene hacia la otra región posterior del hombro entonces toda esta zona es inervada sensitivamente por C4 en este caso C5 que en la región anterior nos inervaba la parte anterior del brazo aquí solamente nos va a dar una inervación pequeña de esta zona él tiene muy buena sensibilidad ahí esta zonita pequeña es la inervación de C5 ya cuando vamos a hablar de C6 C5 entonces tiene esta zona y acuérdense entonces que era la cara lateral o sea que aquí todavía alcanzamos a ver una parte de C5 en los dos brazos C6 tiene toda la zona inferior como vimos en la parte anterior la parte del antebrazo más lateral es la parte toda inervada por C6 igual que acá recuerden que ya cuando nos metemos hacia la parte medial toda esta zona la declaramos inervada como T2 y esta zona por T1 y si seguimos hacia la parte de la mano recuerden que este es C6 el primer dedo mientras que segundo y tercero es C7 y cuarto y quinto es C8 sin embargo T1 alcanza a dar una inervación de esta parte lateral del quinto dedo entonces ahí tenemos nuevamente a manera de repaso C3 C4 que es esta zona C5 que tiene una zona pequeña acá más la cara lateral de los brazos y parte posterior lateral posterior lateral C6 la cara lateral del antebrazo más el primer dedo C7 segundo y tercer dedos y C8 cuarto y quinto dedos T2 en la cara medial del brazo y T1 en la cara medial del antebrazo y la cara lateral del primer del quinto dedo ahí tenemos entonces todas las vértebras cervical las raíces cervicales y ya con lo con T2 hasta T12 tenemos el mismo ejemplo de lo que hablamos ahorita que vienen desde este punto y van bajando hasta llegar a T12 en la región previa a la primera raíz lumbar que es L1 ya cuando vamos a hablar entonces de las raíces lumbares recuerden entonces que en la región anterior hablamos de que L1 venía en la parte inguinal aquí hace esta esta inervación posterior y en la región inguinal es como si viniera acá y abrazara hacia adelante y todos hacen el mismo movimiento vienen desde posterior y se van hacia anterior de lateral hacia medial como ya habíamos explicado entonces L1 que hace este movimiento luego tenemos L2 y L3 que hacen lo mismo pero lo que pasa con ellos es que van a bajar más L2 va a bajar más hacia posterior por la región glútea y se va a meter hacia anterior y medial y L3 va a bajar también más en la parte posterior glútea más abajo de L2 y se va a meter hacia la parte anterior y medial cuando ya nos metemos más hacia la zona perianal ya estamos hablando más de raíces S2 y S3 que realmente pues en la parte de su muscular ahora no nos interesa mucho y las radiculopatías tienen que ver más con la parte distal entonces en esta zona de S2 que es muy importante tanto S1 como S2 en la radiculopatía L5 S1 o S2 y en la región del músculo piramidal donde también podemos tener lesión del nervio periférico por un síndrome piramidal y vamos a tener dolores en esta zona inervada por S2 hablando entonces de las raíces lumbares y sacras vamos a iniciar por L1 L1 nos da la inervación sensitiva de la región inguinal pero no de la zona genital de la zona genital es más S1 y S2 y realmente pues no nos interesa ahora entonces en esta parte del canal inguinal de la zona más inguinal estamos hablando de L1 entonces la evaluación lo ideal ustedes saben es que hacerlo no por encima de la ropa pues obviamente por efectos ahora del video lo vamos a hacer así pero la idea es que ustedes lo hagan sobre la piel para que no afecte la sensibilidad igual le preguntamos ¿lo siente? sí aquí también igual listo cuando hablamos de L2 es la zona inmediatamente inferior y viene desde la cara lateral y se mete en la parte proximal de los aductores L2 no baja más allá de la parte media del muslo y solamente nos inerva esta parte ¿lo sientes? sí igual cuando empezamos a hablar ya de L3 L4 y L5 hay que tener un poco más de atención porque allí es donde se producen principalmente las radiculopatías las afecciones de compresión de la raíz entonces es muy importante conocer las zonas de inervación de estas raíces para poder identificar desde la clínica lo que puede estar pasando con esa raíz entonces L3 viene desde la parte inmediatamente inferior de L2 la parte media del muslo y viene hacia toda la cara lateral y toda la región de los aductores todo esto es L3 ya cuando hablamos de L4 estamos venimos desde la cara lateral nos vamos hacia medial y bajamos por toda la zona anterior de la rodilla y nos metemos hacia la zona medial de la pierna entonces L3 hace este recorrido viene por la parte anterior del muslo cruza aquí recuerden que el reflejo rotuliano tiene que implicación de L3 y L4 más principalmente L4 y bajamos y nos metemos por la parte medial de la pierna estamos hablando de la cara anterior y ya L5 estamos hablando más de esta zona del tibial anterior entonces miren como es la distribución de L1 a esta L5 viniendo desde la parte más superior de la región inguinal y se va dando por capas que se van desde lateral hacia medial cuando tenemos en cuenta que L4 parte de L3 y todo L4 cruzan por la región anterior de la rodilla y se van hacia la zona medial y L5 ya vendría siendo la cara más anterior y lateral de la pierna entonces igual hacemos la misma evaluación de la sensibilidad del paciente ya cuando vamos a hablar de la región posterior vamos a ver la importancia de S1 y cuál de todas esas raíces que estamos hablando tienen implicación en los reflejos osteotendinosos ya cuando estamos hablando de la cara del pie entonces tenemos en esta parte que tenemos aquí L4 aquí tenemos L5 y en esta parte tenemos a S1 igual que en la cara lateral donde está el quinto metatarsiano también estamos hablando de S1 ahora vamos a ver entonces la valoración completa de la región posterior entonces retomando nuevamente las lumbares tenemos L1 que hace este movimiento esta inervación y se viene hacia anterior L2 que tiene parte de la región glútea y ya en esta zona estamos hablando de S2 en la región más medial de la zona glútea S1 y S2 van a seguir este recorrido principalmente S2 en la cara más media la zona más media del muslo en toda la región posterior y van a seguir hasta la región inferior del pie dando la inervación del tendón aquiliano por S1 entonces S1 S2 hacen este recorrido posterior sin embargo no todo lo posterior es sacro porque en esta parte lateral tenemos a L4 si lo recuerdan perdón en esta parte medial tenemos a L4 si lo recuerdan que venía cruzada por el tendón rotuliano y sigue por la cara medial entonces esta parte es L4 esta parte de acá es L5 y aquí tenemos a S1 y S2 hasta la región inferior entonces recuerden que por la cara lateral del pie estamos hablando de S1 también y el primer dedo de la luz también es S1 que eso es muy importante tenerlo en cuenta en la valoración de la extensión del primer dedo ahora vamos a pasar a la evaluación de los reflejos osteotendinosos luego de haber visto toda la inervación por dermatomas que nos sirve para la evaluación del nivel neurológico de una lesión bueno por último vamos a evaluar los reflejos osteotendinosos que también son muy importantes para evaluar posibles lesiones neurológicas radiculares o de nervio periférico según el reflejo que estemos evaluando los reflejos proprioceptivos más útiles o que más utilizamos en la clínica son 5 3 de miembro superior y 2 de miembro inferior que son el reflejo bicipital el reflejo tricipital el reflejo estilo radial el reflejo rotuliano y el reflejo aquiliano los reflejos en la clínica y en la semiología se clasifican de 0 a 4 o sea poniendo crucecitas cuando tenemos 0 no hay ninguna cruce es porque hay una arreflexia completa cuando tenemos una crucecita es una hiporreflexia cuando tenemos dos cruces es el reflejo normal tres cruces estamos hablando de una hiperreflexia que es una respuesta exagerada y cuando tenemos cuatro cruces estamos hablando de un clonus y es que hacemos el estímulo y se mantiene la contracción repetida entonces esa es la forma de clasificar los reflejos osteotendinosos hay que diferenciar los reflejos proprioceptivos que son los que vamos a hacer de los miotáticos cuando usted habla de un reflejo miotático está estimulando directamente la contracción muscular al golpear el vientre del músculo y ya eso lo que va a desencadenar es la entrada de sodio y la producción de la contracción muscular que eso no es lo que buscamos por eso la idea es tratar de hacer el reflejo de hacer el estímulo sobre el tendón y no sobre el vientre muscular que esos son los reflejos realmente proprioceptivos entonces vamos a iniciar con el reflejo bicipital para la toma de reflejos lo podemos hacer con un martillo de reflejos de este tipo o un martillo babinski que es redondito todos son útiles la idea es que lo hagamos siempre con una de estas herramientas y no con el estetoscopio ni con el dedo porque no es lo ideal con Felipe tenemos algo especial y es que el reflejo bicipital me dice que ya le habían dicho que era hiporreflexico y realmente lo intentamos sacar mucho tiempo antes y no funcionó igual entonces la idea con el reflejo bicipital es siempre poner el pulgar del examinador sobre el tendón del bíceps que es muy fácil de palpar porque es un tendón grueso y ustedes van a golpear sobre su dedo el resto de la mano debe estar relajada puede ser sobre la pierna del mismo paciente o sobre la mano de ustedes pero que esté suelta que no haya ningún tipo de contracción porque si no el reflejo no va a salir entonces le piden al paciente que esté relajado ustedes ubican el tendón y luego hacen un golpe sobre su propio dedo este reflejo en la parte visible no es muy llamativo pero si logran más que ver sentir la contracción del bíceps al ustedes dar el golpe es una contracción leve ahí se siente un poquitico pero ya como les dije es hiporreflexico lo que vamos a ver es una leve contracción del bíceps pero ustedes en la postura en la que tienen el brazo si lo van a sentir entonces dedo pulgar sobre el tendón del bíceps el golpe y se hace una contracción que ahí se ve levemente del bíceps para el reflejo tricipital el paciente deja el brazo caer sobre la mano del examinador sin hacer ninguna fuerza y ustedes van a golpear en la zona del tendón tricipital en el como es un poquito y poco reflexico hay que darle un poquito más duro pero ahí aparece el reflejo si ustedes ven lo que se produce es una extensión del codo con el reflejo tricipital ahí lo vemos listo el reflejo estilo radial igual el paciente debe soltar su mano sobre el examinador o sobre su pierna y lo que vamos a tratar es de estimular el tendón en la zona del estilo radial más arriba del apófisis estilo y desde el radio y hacemos el golpe si ustedes van a fijarse en la región del primer y segundo dedo como se produce el estímulo y es un reflejo que está completamente normal los reflejos tanto tricipital como estilo radial en el le podríamos clasificar con dos cruces el bicipital le podríamos poner una sola ahí te da para los de abajo bueno siguiendo con el más famoso que yo creo que todos lo han visto incluso lo hacían antes de estudiar medicina es el reflejo rotuliano como ya dijimos tiene mucho que ver con las raíces el E3 y el E4 principalmente el E4 y es importante porque la radiculopatía del E4 es una de las más frecuentes junto con la L5S1 entonces lo que hacemos es ubicar la zona del tendón rotuliano entre el polo inferior de la rótula y la tuberosidad tibial y hacemos un golpe miren que el martillo siempre se maneja de esta forma es usted lo coge distalmente y no hay que hacer fuerza usted simplemente deja que el martillo vaya listo y hacemos el golpecito él no está exagerando no está haciendo un movimiento de más él está con la pierna completamente relajada sin hacer fuerza y ahí vemos que el reflejo sale con bastante facilidad listo es un reflejo que también es tres B perdón dos cruces que es la respuesta normal y por último el reflejo aquiliano que como ya dijimos tiene que ver con la radiculopatía S1 lo que hacemos es hay dos formas de evaluarlo con el paciente acostado y dejando el pie por fuera de la camilla o con el paciente en esta posición nosotros lo que vamos a hacer es una plantiflexión perdón una dorsiflexión y hacemos el golpe sobre el tendón y ustedes van a sentir o como jala el tendón o como intenta irse hacia abajo para hacerlo más visible el paciente se acuesta aquí con el pie completamente relajado vamos a dar un golpe sobre el tendón y ustedes van a ver una plantiflexión y en este punto podemos ver una contracción del tríceps sural que es esta zona aquí se hace la contracción y aquí se hace una plantiflexión esos son los cinco reflejos propios septivos que nos van a ayudar a identificar lesiones de las raíces bueno para terminar la práctica de semiología vamos a discutir unos casos clínicos que son para ustedes muy útiles en lesiones nerviosas como se manifiestan en la parte semiológica no solo de lesiones radiculares sino también de nervios periféricos para que tengamos en cuenta la utilidad de lo que acabamos de ver en la parte semiológica vamos a iniciar con este caso es un caso que ustedes posiblemente van a ver en su práctica tal vez con algunas diferencias en el modo de presentación pero es un caso útil y vamos a tratar de hacer el diagnóstico con ustedes entonces el paciente que sufrió una herida en la cara medial del codo derecho evoluciona con una disminución de la fuerza y sensibilidad al tacto en la mano ipsilateral al examen físico ustedes encuentran una atrofia de los interocios dorsales derechos con parecia en una clasificación de Daniels de 2 sobre 5 el abductor del mení que también 2 sobre 5 el flexor ulnar del campo del carpo 3 sobre 5 y el paciente tiene hipoestesia en la eminencia hipotenar cuarto y quinto dedos entonces globalmente analicemos el paciente donde tiene el trauma analicemos que músculos son los que están implicados y que dermatomas están afectados que sensibilidad se ve afectada entonces con este caso clínico mientras ustedes piensan ahí entonces yo les voy mostrando o al dicho les doy la respuesta desde la parte sensitiva recordemos que en el caso clínico estamos hablando de la zona hipotenar y estamos hablando del cuarto y quinto dedos este caso es muy fácil empezando por la zona donde el paciente tuvo el trauma estamos hablando de la cara medial del codo y ahí sabemos que por esa zona pasa el nervio ulnar o el nervio cubital la inervación sensitiva en la parte de la mano ya nos está dando casi que el diagnóstico nos está diciendo que el cuarto y quinto dedos y nos está afectando la parte de la zona hipotenar cuando hablamos de la inervación motora entonces primero miren por donde pasa del nervio ustedes saben que hay un surco en la región medial del codo que es el surco para el paso del nervio ulnar ese surco es el que muchas veces nos golpeamos y sentimos la parestesia o la cosquillita distal entonces ahí nos recuerda que ese es el nervio ulnar o cubital muchas veces hay pacientes que a veces se duermen sobre esa zona y se levantan con la sensación de parecia las parestesias etcétera por la compresión de ese nervio en este caso el paciente tuvo un trauma en esa zona y vemos que se van a afectar entonces distalmente el flexor profundo de los dedos el flexor ulnar que ya lo habíamos hablado del carpo vamos a tener además afección del abductor flexor oponente del cuarto del quinto dedo perdón del meñique que también mencionamos que tenía una parecia de 2 sobre 5 los interocios dorsales y palmares van a estar también afectados entonces miren que ahí casi que nos está dando todo el diagnóstico si conocemos los dermatomas o las zonas sensitivas y conocemos los músculos afectados o la inervación muscular va a ser muy fácil para nosotros hacer ese tipo de diagnóstico este digamos que es un caso bastante sencillo por lo clásico de sus afectaciones entonces ahí tenemos una lesión del nervio cubital es una lesión de nervio periférico pasando al segundo caso clínico tenemos un paciente con cuadro de dolor en cuello ojo que el dolor inicia en cuello y se irradia hasta el antebrazo derecho con sensación de entumecimiento en el brazo hace 5 meses miren que es un caso crónico ya ahí tenemos varios puntos importantes a tener en cuenta y es que es un dolor irradiado ustedes saben que ya el dolor irradiado nos está dando pistas sobre qué es lo que puede estar pasando y miren que lleva 5 meses al examen físico ustedes evalúan al paciente y encuentran parecía de los flexores y rotadores del hombro ojo con eso flexores y rotadores del hombro estamos hablando del deltoides estamos hablando del supraespinoso estamos hablando del infraespinoso entonces ojo con esa parte además tenemos afección del romboides 4 sobre 5 los flexores y rotadores también están en 4 sobre 5 el bíceps brachial 4 sobre 5 el tríceps brachial 4 sobre 5 y tiene una hipoestesia en la cara lateral del brazo con hiporreflexia estilo radial ojo que tiene hiporreflexia estilo radial o sea tiene una cruz de 2 los reflejos osteotendinosos bicipital y tricipital son normales ese punto también lo tenemos que tener en cuenta entonces con todo estos datos al examen físico realmente no es complejo hacer un diagnóstico ya vamos a ver entonces el resultado piénsenlo ahí unos segundos si ya tienen el diagnóstico los felicito y si no aquí se los doy con esta tablita para que recordemos las radiculopatías las radiculopatías cervicales habitualmente las más comunes que van a ver ustedes en la práctica son las C5 C6 C7 de ahí para arriba no es tan común tienen que ser pues traumas de alta energía o compresiones por algún tipo de efecto de masa pero lo que más vemos en la práctica son compresiones C5 C6 C7 entonces cuando estamos hablando en este caso de C5 y C6 principalmente la afección de este paciente es una radiculopatía C6 vemos que vamos a ver afectado el dolor que nos mencionaba en la región lateral igual que la hipoestesia en la región lateral del antebrazo como vemos allí la sensibilidad de la región lateral del antebrazo está afectada principalmente en las radiculopatías C5 C6 del espacio C5 C6 que es la raíz C6 el reflejo que se afecta es el reflejo estiloradial que ya lo mencionamos en el caso clínico entonces miren que es muy útil para ustedes conocer que el reflejo bicipital es de la raíz C5 en el espacio C4 C5 que el reflejo estiloradial es de la raíz C6 en la radiculopatía C5 C6 que es la que estamos viendo y el reflejo tricipital es más de la raíz C7 en el espacio C6 C7 entonces con esos tres reflejos podemos hacer fácilmente un diagnóstico de radiculopatía cuando encontramos hiporreflexia o incluso ausencia del reflejo los músculos entonces que estamos afectados en este caso tenemos los rotadores los extensores o flexores que son los del deltoides el bíceps en este caso todos son de radiculopatía C5 C6 igual vemos entonces que la raíz C5 también puede estar algo afectada porque vemos el deltoides y el bíceps afectados en este paciente ya las radiculopatías C7 o C8 estamos hablando más músculos distales y recuerden que C7 como vimos en la parte práctica va por la región posterior y afecta más que todo la zona del tríceps en la parte motora y en la sensibilidad afecta más el dedo medio por su forma de distribución del dermatoma entonces este caso es muy sencillo desde la parte clínica si conocemos los dermatomas como vemos en este caso la sensibilidad de la cara lateral del brazo del brazo y también los reflejos que en este caso nos fue muy claro que el estilo radial está afectado y los otros no entonces es una radiculopatía C5-C6 con afección de la raíz C6 es un caso clínico interesante y ahí en este cuadrito si conocen entonces este tipo de afecciones sensitivas y motoras va a ser muy útil para ustedes en el diagnóstico clínico ahora vamos a hablar de afecciones de las radiculopatías más comunes que son las lumbosacras esto si expande cada día en la práctica clínica van a haber muchísimas radiculopatías L5-S1 que es lo más común también hay radiculopatías L4 de ahí para arriba no son tan frecuentes pero las que ustedes más van a ver son L4 L5-S1 entonces es importante que hablemos de estas afecciones hablamos de un paciente que consulta por dolor lumbar van a ver muchísimos pacientes con dolor lumbar ustedes la lumbalgia es una causa común de consulta médica entonces un paciente con dolor lumbar que se irradia al miembro inferior derecho y con sensación de entumecimiento en la pierna desde hace tres meses ustedes entonces ahí tienen datos es un dolor irradiado no nos dicen pues en el caso clínico por donde se irradia el dolor pero como es un dolor lumbar vamos a anexarle que el dolor se irradia por la región posterior glútea y por la región posterior del muslo es importante en este caso que el paciente nos defina hasta que punto llega la irradiación y ya vamos a mencionar por qué cuando hacemos el examen físico del paciente encontramos que hay una parecia del extensor del halux y del glúteo medio en 4 sobre 5 entonces como evaluamos el glúteo medio con la evaluación del test de tren de Lemberg y evaluamos la fuerza del extensor del halux contra resistencia encontramos entonces esa parecia además encontramos hipoestesia en el dorso del pie ojo que eso es importante del mismo pie obviamente el pie derecho los reflejos patelares y aquilianos están normales 2 sobre 2 y son simétricos entonces ojo con eso que también es fundamental en este caso clínico qué diagnóstico pensarían ustedes ahí muchachos piénsenlo un momento y este caso realmente es fácil y es importante que lo conozcan porque lo van a ver muchísimo es la radiculopatía más frecuente de todas las que se presentan y estamos hablando de una radiculopatía L5 miren la distribución posterior de L5 va por la zona media posterior de la zona glútea de la zona del muslo que es la zona afectada por el paciente que el paciente nos refiere además se va hacia la cara lateral anterolateral de la pierna como vimos en la parte clínica y se va por la zona del dorso del pie que es importante tener en cuenta miren que afecta tanto sensitiva como motoramente la parte extensora de la luz y eso nos da la explicación de lo que encontramos en la parte clínica de este paciente es fundamental en este caso que entendamos la parte de los reflejos osteotendinosos como vimos los dos reflejos habituales que se usan en tren inferior son el aquiliano y el patelar y como mencionamos el reflejo patelar es de predominio L4 entonces no tendría por qué estar afectado y como vimos en este paciente está normal y el reflejo aquiliano si recordamos es un reflejo S1 de hecho miren la parte sensitiva de este S1 también va por esa parte posterior y se va hacia la base del quinto metatarsiano y se va por la cara lateral del pie entonces los dos reflejos deben estar normales si ustedes encuentran una hiporreflexia en el rotuliano entonces estamos hablando más de radiculopatía L3 y si la afección es en el tendón aquiliano entonces estamos hablando es de una radiculopatía S1 puede encontrar una afección de L5 y S1 si puede encontrar las dos sin embargo por eso es importante que ustedes hagan la valoración de los reflejos y obviamente pues ya más adelante se pueden ayudar de estudios electromiográficos y de velocidades de conducción pero inicialmente en la parte clínica nos interesa que conozcan la parte de los reflejos osteotendinosos como ya mencionamos los tres de miembro superior y los dos de miembro inferior por último muchachos en este caso clínico quiero mencionarles una afección del nervio periférico del nervio siático que es el síndrome piramidal el síndrome piramidal diferente al neurológico hablando del osteomuscular estamos hablando de una compresión del nervio siático ya no en su raíz sino distalmente en su paso por la parte inferior del músculo piramidal que es uno de los rotadores externos de cadera que está en la región glútea profunda y está en contacto directo con el nervio siático entonces ese tipo de afección es muy similar desde la parte clínica a una radiculopatía como la que estamos hablando sin embargo hay una diferencia importante y es pues generalmente no cursa con lumbalgia sino que es más un dolor en la región posterior de cadera y además el dolor va solamente hasta la fosa poplitea no es habitual que se irradie más allá de la fosa poplitea entonces es importante que tengamos esto claro además de las maniobras semiológicas que son diferentes para el síndrome piramidal hay maniobras como la maniobra de Betty la maniobra de fuera de Betty encontramos la maniobra de Pace y la maniobra el test de Mirkin entonces ahí tenemos maniobras para el síndrome piramidal que son diferentes a las de radiculopatía que posiblemente ustedes ya las conocen que son la de la SEC y Bragard entonces clínicamente miren que podemos encontrar muchos muchos datos que nos ayudan a hacer los diagnósticos de lesiones radiculares y de nervio periférico hay muchos más casos clínicos que les pueden ser útiles básicamente hoy nos quedamos con estos para hacer un abre bocas pero ustedes pueden buscar lesiones del nervio peroneal común que es más del nervio periférico lesiones de como hay lesiones en el carpo el síndrome del túnel carpeano también está el síndrome del túnel tarsiano entonces es importante que también conozcan de afecciones del tibial posterior como el túnel tarsiano listo muchachos ahí entonces dejamos la parte de semiología osteomuscular ya como saben las maniobras las van a hacer más adelante y eso es todo entonces en esta clase taller de semiología ¡Gracias!